Hola a todos. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Un viaje lleno de aventura, misterio y valentía. Hoy nos adentramos en la historia de una mujer excepcional, Amelia Earhart. Su nombre resuena en la historia como un eco de libertad, como un recordatorio de que los límites están para romperse. Amelia, una pionera de la aviación, desafió las convenciones de su época y conquistó los cielos. Sin embargo, su historia también está marcada por un enigma que perdura hasta nuestros días, su misteriosa desaparición en 1937, en pleno vuelo alrededor del mundo. Acompáñenme a descubrir la vida y el misterio de Amelia Earhart, una leyenda que sigue inspirando a generaciones. Para entender lo increíble de las hazañas de Amelia Earhart, tenemos que viajar en el tiempo a la década de 1930. En esos años, la aviación apenas estaba comenzando, un mundo dominado por hombres. Los aviones empezaban a conectar ciudades y continentes, pero volar seguía siendo algo peligroso, solo para los más valientes. Imagínense, las mujeres que se atrevían a volar eran vistas como algo extraño. Pero Amelia, con su fuerza y determinación, rompió esas barreras y se convirtió en un símbolo de progreso, demostrando que las mujeres también podían volar. Sus increíbles logros, como ser la primera mujer en cruzar el Atlántico sola en un avión, la hicieron famosa en todo el mundo e inspiraron a muchísima gente. Amelia Mary Earhart nació en Atchison, Kansas, en 1897. Desde chiquita, tenía una curiosidad enorme y un espíritu aventurero. ¿Y saben qué? Su pasión por volar nació en 1920, cuando vio un espectáculo aéreo que la dejó maravillada. En ese instante supo que su lugar estaba en el cielo. Decidida a conquistar el aire, Amelia tomó clases de vuelo y se convirtió en una piloto experta. En 1928, se convirtió en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico como pasajera en un avión. Eso la hizo súper famosa. Pero Amelia quería más. Quería volar sola, demostrarle al mundo que las mujeres podían con cualquier reto. Y en 1932 lo logró, hizo el primer vuelo transatlántico en solitario de una mujer. Fue un momento histórico que la convirtió en leyenda. El espíritu aventurero de Amelia Earhart no tenía límites. En 1937, se propuso un nuevo reto, darle la vuelta al mundo en su avión, siguiendo la línea del Ecuador. Imagínense, este viaje era considerado la prueba máxima para cualquier piloto en esa época. Amelia recorrería más de 47.000 kilómetros, cruzando océanos y continentes. Con su compañero de vuelo, Fred Noonan, Amelia despegó de Oakland, California, el 1 de junio de 1937, en su avión bimotor Lockheed Electra. Su plan incluía paradas para cargar combustible y descansar, desde América del Sur hasta África, el sudeste asiático, y finalmente, regresar a Estados Unidos. El Lockheed Electra de Amelia rugió con fuerza al despegar de Oakland, California, mientras una multitud emocionada la despedía. Era el 1 de junio de 1937. Y el mundo entero seguía con emoción el inicio de esta aventura única. Amelia y Fred se adentraron en el inmenso cielo azul, decididos a conquistar el planeta. Las primeras partes del viaje fueron tranquilas. Amelia y Fred sobrevolaron América del Sur, haciendo escala en Brasil, Senegal y Eritrea. Cada aterrizaje exitoso era celebrado por la prensa y la gente de todo el mundo. Todos admiraban la valentía y la habilidad de estos dos aventureros. A medida que el viaje continuaba, el clima empeoraba. Amelia y Fred se enfrentaban a tormentas tropicales, vientos fuertes y problemas con el avión. A pesar de todo, su determinación seguía firme. El 2 de julio de 1937, después de un largo vuelo desde Nueva Guinea, Amelia y Fred se preparaban para aterrizar en la isla Howland, una pequeña isla en el Océano Pacífico. Pero la comunicación por radio se volvió confusa y entrecortada. Los mensajes de Amelia se escuchaban cada vez más débiles, llenos de interferencia. Las últimas palabras que se oyeron de Amelia, llenas de incertidumbre y preocupación, hablaban de problemas para encontrar la isla. Después, silencio. Un silencio misterioso que envolvería para siempre la desaparición de Amelia Earhart. La noticia de la desaparición de Amelia Earhart conmocionó al mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ordenó una búsqueda masiva, algo nunca antes visto. Barcos y aviones de la marina estadounidense se desplegaron en una carrera contra el tiempo. Durante semanas, las embarcaciones recorrieron el Océano Pacífico, buscando sin descanso cualquier rastro del avión o de sus tripulantes. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos, la búsqueda no tuvo éxito. No se encontraron restos del avión, ni objetos personales de Amelia o Fred. La incertidumbre y la angustia se apoderaron de la gente, que se negaba a aceptar la posibilidad de una tragedia. La falta de respuestas claras sobre la desaparición de Amelia Earhart dio lugar a un montón de teorías y especulaciones. Algunas dicen que lo más probable fue un accidente aéreo, argumentando que el avión pudo haberse quedado sin combustible o haber tenido una falla mecánica. Otras teorías, más arriesgadas, plantean la posibilidad de que Amelia y Fred hayan sobrevivido al accidente y logrado llegar a una isla desierta, donde habrían permanecido como náufragos. Incluso se ha llegado a decir que Amelia pudo haber sido capturada por los japoneses, quienes la habrían confundido con una espía estadounidense. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido ser comprobada, y la verdad sobre el destino final de Amelia Earhart sigue siendo un misterio. A pesar de su trágico final, Amelia Earhart se convirtió en un ícono cultural, un símbolo de valentía, determinación y espíritu pionero. Su historia, llena de aventura y misterio, sigue fascinando a generaciones. Amelia desafió los roles de género de su época, demostrando al mundo que las mujeres podían volar tan alto como los hombres. Su legado va más allá de la aviación, inspirando a mujeres y hombres a perseguir sus sueños sin límites, a romper barreras y a luchar por la igualdad. Amelia Earhart se convirtió en un símbolo de la lucha por la emancipación femenina, un recordatorio de que el cielo no tiene límites cuando se trata de alcanzar nuestros sueños. El misterio de la desaparición de Amelia Earhart sigue cautivando a investigadores y aficionados a la historia. Nuevas tecnologías y análisis forenses han dado nuevas pistas sobre el posible paradero del avión y sus ocupantes. En los últimos años, se han realizado expediciones a la isla Nicumaroro, en el Pacífico, donde se cree que Amelia y Fred podrían haber aterrizado de emergencia. Se han encontrado objetos metálicos y restos de huesos que podrían pertenecer a la aviadora, aunque todavía no se ha podido confirmar su identidad. El misterio de Amelia Earhart sigue vivo, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. La historia de Amelia Earhart nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, sin importar cuán audaces o desafiantes parezcan. Amelia nos enseña que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, y que con valentía y determinación podemos romper cualquier barrera. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones a desafiar las convenciones, a romper techos de cristal y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Amelia Earhart, la mujer que conquistó los cielos, nos recuerda que el único límite es el cielo. Y así, con la imagen de Amelia Earhart surcando los cielos, llegamos al final de nuestro viaje. El misterio de su desaparición permanece, pero su legado de valentía y determinación sigue inspirándonos. Recordemos que la historia siempre es subjetiva porque su objetividad se diluye en el tiempo y además está llena de misterios sin resolver, y es en la búsqueda de respuestas, en la exploración de lo desconocido, donde encontramos nuestro propio camino. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. No olviden suscribirse al canal, activar la campana para no perderse ningún vídeo y compartir este contenido si les ha gustado. Hasta la próxima aventura.